Bueno, la verdad que sí, ha sido un domingo de mucha alegría, pero de ver concretados también el trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Siempre lo decimos, no se logran los resultados de un día para el otro. Creemos que la gente valoró el acompañamiento permanente, el estar siempre, el dar las respuestas. También muchas veces cuando no se puede dar respuesta decir, bueno, esto no está a mi alcance, pero nunca dejar esperando a la gente o ilusionada con algo que no va a suceder. Nosotros siempre trabajamos de manera muy responsable. Y bueno, la sociedad santafesina en general venía pidiendo un cambio, eso se notaba. Nosotros lo hablábamos con Maxi, si bien las últimas encuestas daban que a nivel provincial iba a estar muy parejo, nosotros en la calle sentíamos otra cosa, sentíamos que Maxi iba a ganar por una mayor diferencia. Entonces el sábado, después de una reunión que tuvimos, le mandé un mensaje, le digo, Maxi, no te preocupes, las encuestas dan una cosa, pero nosotros en la calle sentimos ese acompañamiento. Porque caminamos mucho, porque estamos siempre cerca del vecino. Y bueno, eso se reflejó a nivel provincial, se reflejó obviamente en la lista de diputados, lo cual quiero agradecerle muchísimo a la gente del departamento que nos ha acompañado, que ha votado la lista de José Corral. Y por supuesto que lo ha acompañado a Marcelo y a Mariela también en esta elección interna, que para nosotros era sumamente importante. Estamos convencidos que Marcelo va a ser el próximo senador del departamento de las colonias, pero vamos a seguir trabajando para lograrlo, no nos vamos a quedar quietos. Y obviamente también acá en Franks siempre lo decimos y lo vamos a seguir reconociendo. Es un pueblo que crece constantemente, que tiene gestiones que son muy buenas. Y como digo, tampoco es al azar, sino que detrás de esto hay mucho trabajo y hay gente comprometida. Y que le pone garra todos los días, ¿no? Para lograr que la localidad esté así. Hay mucho compromiso y hay mucha responsabilidad. Y eso también se reflejó en las urnas. Así que la verdad es que vamos a seguir trabajando en conjunto. Tenemos la suerte siempre de ser amigos. Entonces, más allá de decir que en algún momento nos toca estar en otro sector o en una interna, estar en lugares distintos. Sabemos que después siempre vamos a terminar estando todos juntos porque además entendemos la política de esa manera. Y sabemos y hemos demostrado siempre que vamos a seguir trabajando en conjunto porque queremos que Frank siga creciendo. Porque conocemos lo que Frank necesita, porque queremos que el departamento crezca. Y porque creemos que la provincia necesita transformar estos cuatro años que la verdad no han sido muy buenos. Y eso no se logra solo. Se logra en conjunto y en equipo. Y eso es lo que vamos a hacer. Se implementa el sistema DON. Por ende, usted ocupa el lugar número 26. 26. 26. 26. Entraron 8 diputados de la lista de José Corral. 8 diputados de la lista de Clara García. 7 diputados de la lista de Dionisio Escarpín. Y 5 de Antonio Bonfatti. Si no, me estoy equivocando con los números. Así que en el puesto 26.